Lo que tenemos que decir es que lamentamos profundamente, condenamos y denunciamos la brutal represión ejercida en el día de ayer por elementos de la fuerza pública y por estos individuos que pertenecen a los grupos paramilitares, prooficialistas, mal llamados colectivos en el contexto de la protesta convocada por los jubilados, los pensionados, los adultos mayores que en el día de ayer se dieron cita en la Plaza de la Moneda, en los alrededores del Banco Central de Venezuela. Como ustedes recordarán, ayer Luis Cano, quien es el coordinador del Frente de Jubilados y Pensionados de Venezuela, hizo ese anuncio acá, en este programa, acá en las fuerzas de la Unión. Esto en simultáneo con la jornada mundial de protesta virtual por los derechos de los jubilados y los pensionados. Recuerden ustedes que tenemos aproximadamente unos 15 mil jubilados y pensionados en el exterior, en la diáspora, que no perciben absolutamente nada desde hace años. Y estos compatriotas están en situación muy delicada por cuanto en buena parte de los países en los que se encuentran tienen las cuatro estaciones, tienen el invierno, el crudo invierno, y no tener dinero en invierno significa peligro de muerte, no poder pagar calefacción, no poder pagar cobijo. Es una situación extremadamente compleja que están enfrentando, repito, desde hace años. En el caso venezolano, en el caso de los jubilados y pensionados que están acá en nuestro país, son aproximadamente 4 millones de compatriotas que están percibiendo un ingreso que más que ingreso es una ofensa. Están percibiendo 1.6 dólares mensuales cuando la tasa que mide la pobreza por ingreso a nivel internacional ubica en 1.9 dólares diarios. Quien esté por debajo de 1.9 dólares diarios está en pobreza crítica de acuerdo a las cifras del Banco Mundial. Bueno, en Venezuela nuestros pensionados, nuestros jubilados están percibiendo 1.6 dólares, no diarios, sino mensuales. Eso es absolutamente indignante y en función de eso, a partir de eso, Luis Cano nos explicaba ayer acá en este programa que ellos iban a ir a la calle cuando les preguntamos a propósito de la dura situación que estamos enfrentando con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia y el tema del confinamiento forzoso, nos explicaba dolorosamente Luis Cano que ellos preferían afrontar el peligro de la muerte en la calle por la represión a seguir afrontando el peligro de morir solos, a oscuras, abandonados por hambre o por falta de medicina. Sonaba dramático aquello, sin embargo, los hechos le dieron la razón. Repito, de manera absolutamente condenable, elementos de la fuerza pública, junto con paramilitares oficialistas, mal llamados colectivos, irrumpieron en la protesta convocada por estos ciudadanos, como pudimos ver en todos los videos que fueron publicados por diversos medios electrónicos. Los jubilados estaban allí guardando las medidas de seguridad del caso, todos con sus tapabocas, muchos de ellos con guantes. Sin embargo, se produjo la arremetida, repito, brutal y nuevamente coordinada, coreografiada, por así decirlo, de elementos uniformados con estos bandidos paramilitares, con estos elementos civiles irregulares al servicio del régimen para hacer el trabajo sucio. Pudimos ver con molestia, pudimos ver con indignación la manera como fueron atropellados estos adultos mayores, estos abuelitos, estos venezolanos de la tercera edad. Y lo que detonó la violencia, de acuerdo a la versión que da el periodista Ronnie Rodríguez, lo que detona la violencia es la intención, la pretensión, entre comillas, de los abuelos de desplegar una bandera nacional. Eso hizo que montara en cólera un funcionario militar y allí se dio la orden para que estos sujetos paramilitares, estos sujetos civiles irregulares, estos bandidos, pues, este, hicieran de las suyas empujando y agrediendo a estos ancianos, a estos adultos mayores. Fueron detenidos en el día de ayer José Ovalles, el presidente de la asociación de jubilados de la compañía anónima Metro de Caracas. Fue detenido también Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente comunitario del norte de Caracas. Ambos fueron liberados aproximadamente a las ocho y cuarto de la noche. Hay una dependencia que se llama DIP, Dirección de Investigaciones Penales, una dependencia policial que está por los lados de la avenida Lecuna, en las cercanías del cuartel de bomberos. Allí estaban y fueron liberados más o menos a las ocho y cuarto de la noche sin que se presentaran cargos contra estas personas. También fueron atropellados otros periodistas. Nuestra distinguida colega Estenín Olivares fue golpeada, fue amenazada. Todo esto ocurre, repito, ayer en la mañana. Yo debo contrastar ante la atención de ustedes lo que fue la actuación, repito, violenta, grosera, brutal de estos factores, tanto de la violencia pretendidamente legal como la violencia ilegal, es decir, tanto la actuación de los elementos uniformados como la actuación de los paramilitares oficialistas, contrasta abiertamente, abiertamente con lo ocurrido en la cota 905. En la cota 905 ocurrieron dos cosas y las dos son tremendamente graves, tremendamente graves. La primera, la gravedad es obvia, fueron asesinados dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que transitaban en una motocicleta por la cota 905. Como ustedes saben, a partir de ciertas criticables, condenables, terribles políticas públicas, como fue aquella pretendida creación de las zonas de paz. Toda esa franja de barrios que va desde La Vega hasta el cementerio, estoy hablando de buena parte del sur y el suroeste de Caracas, toda esa franja de barrios que es atravesada por esta vialidad en la cota 905, fue declarada como zona de paz. Eso significa, en términos literales, que la administración de justicia, el ejercicio de la soberanía en esa zona, ya no la ejerce el Estado venezolano, sino las bandas de delincuentes que estén allí asentadas. Bueno, en efecto, eso ha ocurrido y en ese contexto se produce esta situación brutal. Repito, el asesinato de dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en plena cota 900. Eso es gravísimo, extremadamente grave. Bueno, es grave el asesinato de cualquier ciudadano, por supuesto. Ahora, el hecho de que dos agentes del Estado, dos efectivos militares, sean asesinados en esa zona, que por cierto, queda al lado prácticamente de importantes instalaciones de la Guardia Nacional. Ahí quedaba el CORE 5, queda ahora la comandancia general de la Guardia Nacional, allí en el paraíso, al lado de la cota 905. Eso es gravísimo. Bueno, pero más grave es lo que ocurre a continuación. La información del día de hoy es que bandas amponiles de la cota 905 asesinaron a dos sujetos, supuestamente integrantes de algunas de esas bandas, en castigo, entre comillas, al asesinato de los Guardias Nacionales. Y también algunos medios, concretamente Noticiero Digital, reporta que ese asesinato es para evitar un operativo de la Guardia Nacional sobre esta zona. Digo que esto es tan grave como el asesinato mismo de los efectivos de la Guardia Nacional, porque implica una rendición del Estado venezolano ante el AMPA. El AMPA comete un crimen atroz. El AMPA asesina a dos servidores públicos, asesina a dos efectivos militares, a dos Guardias Nacionales. ¿Y quién imparte justicia? Justicia entre comillas, por supuesto. Estamos hablando de ese horrendo sucedáneo de la justicia como lo es la violencia homicida. ¿Quién imparte justicia? Ah, chico, la banda del coqui. Nada más y nada menos, pues. Los jampones, los bandidos, las pandillas son las que imparten la justicia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, bueno, eso pues, de la rendición del Estado ante el AMPA. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Bueno, el Estado debería, por ejemplo, definir quién entra y quién sale a un determinado territorio. Para eso el Estado tiene aduanas y tiene servicios de identificación y extranjería en puertos y aeropuertos. Pues no, chico, en la cota 905, quien decide quién entra y quién sale son las bandas jamponiles. Si se meten allí dos Guardias Nacionales tripulando en una moto y no tienen el permiso de los jampones, los matan. Eso fue lo que hicieron. ¿Cuáles son las otras atribuciones del Estado? Ah, bueno, ejercer justicia, impartir justicia, castigar a quien trasgrede la norma y quien acaba de castigar a los presuntos homicidas o posibles homicidas de los Guardias Nacionales a las mismas bandas jamponiles. Repito, estamos hablando de una rendición en toda la línea del Estado venezolano ante esto. Si ustedes piensan que esto es grave, estoy de acuerdo. Si ustedes piensan que esto es horrendo, estoy de acuerdo. Yo quiero que se pongan por un instante en los zapatos de los padres, de las madres que viven en la cota 900. Eso es un conglomerado de barrios extremadamente importante y muy poblado. Y allí vive muchísima gente inocente, muchísima gente trabajadora. La inmensa mayoría de sus habitantes son gente trabajadora. Bueno, pónganse por un instante en los zapatos de esos venezolanos. Esos venezolanos tienen hijos, niños, adolescentes, muchachitas, muchachitos que están bajo el mando de Lampa, a disposición de Lampa. ¿Quién protege? Esto debería estar hablando el señor Mauromoro acerca de lo que pasa en las trochas y cómo en las trochas los paramilitares y los narcotraficantes tienen el control y por ahí entran fulanos y entran sultanos. No, chicos, no se trata de las trochas, vale. Se trata de la cota 905. Se trata del pleno corazón urbano de Caracas. Ah, ahí son prudentes, cuidadosos. Hasta corteses son con los malandros. Pero en el Banco Central, en la Avenida Ordaneta, frente a la vicepresidencia de la República, ahí sí pudimos ver entonces a una Guardia Nacional corajuda, extremadamente valiente, extremadamente agresiva, peleando contra unos ancianitos y contra mujeres como este ni un polio. Es que carecen de la más mínima vergüenza. Ya no estoy hablando, chicos, de vergüenza política o de los atributos del Estado. Estoy hablando de la condición humana, vale. Y me dirijo con todo el respeto del mundo, todo el respeto del mundo a los jerarcas militares. Yo soy, ustedes lo saben, ustedes hacen seguimiento de mi ejercicio periodístico y de mi función pública. Yo soy, ustedes lo saben, de los que cree, de los que opina que la Fuerza Armada Nacional nos tiene que importar a todos y nos tiene que doler a todos. Yo no soy de los que ofende a la institución militar ni a la familia militar jamás, porque yo creo que más allá de la circunstancia, los gobiernos pasan, las instituciones quedan y la institución militar pertenece a todo el país, no a un partido político. Ustedes saben que yo pienso así y que mi preocupación por el tema militar es una preocupación republicana, es una preocupación de país, no de partido, porque no milita en ningún partido. Ustedes lo saben, desde esa perspectiva y con esa seriedad les digo, ustedes van a seguir tolerando la actuación de esos grupos irregulares, de esas bandas de malandros, en pleno corazón de Caracas, haciendo lo que les da la gana, en coreografía, prácticamente con elementos militares. Señores, van a ser evaluados, no por la historia, no por los tribunales, que su momento llegará. Van a ser evaluados por ustedes mismos, por su conciencia, por su formación profesional, por sus familiares, no como los dignos profesionales que como tales se han formado, sino como socios de esos malandros que andan para arriba y para abajo, agrediendo a ancianos y mujeres. ¿No me entiendes? Van a ser evaluados. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Y repito, pido de ustedes una reflexión de Estado, de sociedad, como profesionales que son, en este momento tan tremendamente complejo, tan tremendamente complicado, tan crítico de la República, está ejerciendo la Fuerza Armada Nacional, el monopolio de las armas. Porque es demasiado importante, siempre es importante, pero una situación de crispación como la que estamos viviendo, de crisis como la que estamos viviendo, de pandemia, de hiperinflación, de malestar, es crítico que el monopolio de las armas se ha ejercido por quien constitucionalmente tiene derecho a hacerlo, como es la Fuerza Armada Nacional. Chicos, pues resulta que no. Resulta que en plena Avenida Urdaneta, a metros de Miraflores, frente a la Vicepresidencia de la República, al lado del Banco Central, unos bandidos paramilitares estaban actuando conjuntamente con efectivos de la Guardia Nacional, haciendo guerras sucias contra ancianitos, contra jubilados y pensionados, contra mujeres periodistas. De hecho, pero es que no podemos ir más allá. Circuló profusamente un video de un grupo paramilitar en los Altos Mirandinos, en las cercanías de la capital del Estado Miranda, diciendo que ellos iban a incorporarse pues como parte del dispositivo de seguridad en estos días a propósito del tema de la pandemia. Hemos visto también en Catia y en el 23 de enero concretamente a estos elementos irregulares armados ejerciendo control del territorio e incluso infligiendo castigos corporales a jóvenes ciudadanos, a muchachos venezolanos, porque supuestamente estaban violando la cuarentena. ¿Qué autoridad tienen? ¿Delegada por quién? Esos grupos paramilitares están ejerciendo ese control y castigando de esa manera a los ciudadanos. Hace pocos días también pudimos ver a elementos paramilitares manejando los accesos del mercado de Quinta Crespo, un mercado mayorista importante y minorista importante en el área de la Gran Caracas. Paramilitares dirigiendo el tráfico, diciendo quién entraba, quién no entraba, cómo se podía, X. De todas estas cosas, la más grave es una barriada del norte de Caracas, presumiblemente en el sector del Ídice, que está entre la pastora y Catia. Un grupo de estos paramilitares cayéndole a batazos, a batazos, a muchachos, a muchachos pobres, a muchachos de nuestros barrios, cayéndole a batazos, torturando a nuestros muchachos en plena calle y además, para colmo, grabándose ellos mismos en video. Ese video que circuló no fue tomado por un testigo escondido, ni por una víctima que aprovechó un descuido. No, ellos mismos se grabaron, los malandros, los bandidos, ellos mismos se grabaron. ¿Por qué se graban ellos mismos? ¿Por qué difunden ellos mismos ese video? Ah, bueno, porque están absolutamente convencidos, absolutamente convencidos de la impunidad con la que actúan, de que no hay gobierno, no hay estado de derecho, no hay ley para ellos, porque no existe una fuerza policial y una fuerza militar que los mete en cintura y que los obliga a cumplir con la ley. Entiéndase, eso circuló. Por supuesto que es una agresión a los derechos humanos, por supuesto que es una agresión a los jóvenes, a los ciudadanos, a los pobres, pero también es una bofetada para el Estado y es una bofetada para la autoridad policial y militar. ¿Entiendes? Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!